¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Dame un like como tú, tú Conectado como tú, tú Si me daño, soy la hoja y tú Muñeca como tú, tú Yo te quiero pa' mí, mí Si me dices que sí, sí Me, 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 por eso es por ti ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú 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 No hay nadie como tú, tú